Hola amigos de Código Facilito, continuando con los tipos de datos, hay unos tipos de datos que no quisiera llamarlos especiales, aunque probablemente lo sean, y son precisamente String, Array y Void. String es un tipo de datos, sin embargo también es una clase que nosotros vamos a encontrar, y String se utiliza para representar cadenas de texto, que pueden almacenar mediante este tipo de datos o como arreglos de caracteres, por ejemplo, String H igual a Hola, Hola vendría a ser un arreglo de caracteres, es decir, H o LA son elementos de un arreglo llamado H, puede ser así o lo podemos llamar como una cadena de texto, por eso esa es la palabra principal. A nosotros nos sirve para poder desplegar las etiquetas de cada uno de nuestros sensores, nosotros vamos a necesitar saber, sino imagínense nos van a arrojar un montón de números y no vamos a saber ni siquiera cómo poder decir este es el valor de la temperatura o la temperatura es esta, también nos sirve para nosotros poder generar pequeños logs en caso de que funcione o no funcione nuestro programa, como si se está conectando al servidor o si puede inicializar la pantalla LCD o si ya mandó la instrucción para que se ejecute algo y lo está haciendo o no lo está haciendo y esas son como las funciones, es que el mismo sistema nos diga qué es lo que está sucediendo. En el caso de los arreglos se utilizan como grupos de datos o variables a los que se accede mediante un índice, por ejemplo A es igual a 10, ahí yo estoy diciendo que A va a ser un arreglo de tipo entero y que va a tener 10 elementos, vamos a contarlos a través de un índice que es un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí, porque empezamos a contabilizar desde cero, eso es lo interesante de los arreglos que se manejan a través de un índice. Y estos arreglos a nosotros nos van a permitir establecer ya sea el número de pines que vamos a utilizar o los valores que se van censando o un mensaje de una cadena de charts, que una cadena de charts pues son un string, pero podremos usar también algo que se llama string char y lo declararemos como char string y ya lo veremos un poco más adelante. Tenemos void, sin embargo void es un tipo de dato vacío y se utiliza únicamente en la declaración de funciones para indicar que no regresan informaciones cuando son invocadas. Por ejemplo, ya veíamos hace un momento en los vídeos anteriores, setup y loop son funciones y al tener la palabra reservada void pues no regresa ningún valor, no hay un valor de retorno. Estos son unos tipos de datos no especiales, pero sí distintos a los que se manejan en el vídeo anterior y es importante conocerlos porque los vamos a utilizar todos los días. Yo soy Fernando Cha y los veo en el siguiente vídeo.